Trista y vacía, es que quité tu fotografía No quiero mirar tu dulce sonrisa Si ya no es mía, si ya no es mía ¡Oísen! Cuides con ti en un sitio lejano Donde guardo las cosas que me hacen daño No quiero llorar más mirar tu cara Si ya no es mía ¡Esta amiga como dice el juventud! Vive mis horas unida y sin emociones Paso los días haciendo estas lindas canciones Les saldrán sur de mi vida sin esperanza ¡Oísen! ¡Que que vuelva y se lo fuerte! ¡Oísen! 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 ¡Oúen! ¡Oísen! ¡Oísen! ¡O Canvas del universo! ¡Oísen! ¡Oísen! ¡O εν! ¡Oísen! ¡O Dieter reaching! ¡O ! a buscarte, pero aún tengo rabia y me quedo a esperarte, yo quiero saber si al final de la suerte, que todo fue lindo, nadie puede amarte, unirte en mis horas conmigo y sin emociones, paso los días haciendo estas tristes canciones, tuve tu atrasco de mi vida sin esperanzas, de que vuelva otra vez, brazo que no se ha pasado y sin ilusiones, si no es de mi cuerpo, mi casa, no tengo pasiones, y aunque pretendo buscarte, te llevo tracente, aquí en mi mente, aquí en mi mente.